Antes de que empiece el vídeo, si llegamos a 500 likes en este vídeo, mañana os subo otro de la serie. Así que chicos, dejad un buen like que se lo merece mucho la serie. Y seguidme en mis redes sociales que la tenéis debajo en la descripción e en todo para no perderos ningún vídeo ni un directo. Así que nada chicos, os dejo con el vídeo. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en Ark y... Bueno, hoy nos ha citado Lord Barfree a todo Medin. No sé para qué. No tengo ni idea para qué. ¿Nos ha citado todo el reino? Se ve que todo mi reino ya se ha ido sin mí. Así que bueno, vamos a coger mis dragones y nos vamos para allá. Había quedado con un chavalín de aquí, nuevo de Medin. Que acaba de entrar a jugar. Y nos lo vamos a llevar para allá. ¡Uy! Se ha caído tú. Se ha hostiado. Yo va. A mi lomo. Creo que me he roto el tobillo. ¿Te has roto el tobillo? Creo que si no puedo saltar a ver distinto. Ahora, ahora. Ahora sí. Ahí estamos. Madre mía. Vamos a ver qué hay que ver. No sé para qué nos cita a todos. Pero bueno, habrá que ver. La patria, la que está en el cielo. Por favor, procíname. Cojones, tío. ¿A quién le estás rezando? A Dios se murió. Madre mía. Pues nada. Un guerrero menos. Pero por eso también no es mal lo que estáis haciendo. Madre mía. Madre mía lo que tengo por reino. Pero esto para mí. Espera, espera, que me voy a hacer un filete. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué es un filete? Ven aquí, trámelo. ¡A filetango! Pues ya, mascota no. Mascota, mascota, ya no es. Bueno, no había citado aquí el Lord Barfrey, pero... No sé. Sí, no, hemos hecho el chucuchú, pero ha pasado de nosotros. Ha pasado de vosotros. ¿Que dónde está? Pues no sé, se ha pirado para allá. Se ha pirado para allá. ¿Te estamos esperándolo? ¿Con el dodo del bosque? ¿Cómo que con el...? Madre mía. Mira que se ha llevado un dodo y le sobresalía algo de pantalón. Ay, yo ese dodo no le doy mucho tiempo de vida. Decía que no lo sigamos. Madre mía. Madre mía lo que querrá este hombre. Vaya tela. Pues no, vamos a esperarlo hasta que venga. Y ya... A ver qué nos quiere decir. Pues bueno, vamos a seguir justamente aquí. Justamente... ¡Quítalo del medio! ¡Me cago en Dios, que me agobio! ¡Dragón! ¡Ven aquí! Ahí, ahí. ¡Muy bien, mi chico! ¡Ven que no viene! ¡Cabronazo! ¡Hijos de puta! ¡Que me han dejado en cerro! ¡Me cago! ¡Que os destierro, eh! ¡Que os destierro! Mira. ¡Es listo! Este ha sido listo. Esto no llegó, eh. Ahí sí que llegó. ¡Chicos! ¡Chicos! Escuchadme atentamente. Vamos a ir a buscar a Lord Warfleet a su palacio. ¿Quién está allí? ¡Paya! Allí está la palla que se ha ido porque le ha entrado una peletón. ¿Cómo que le ha entrado una peletón? Y la hace mitad del bosque, eh. Pues sí, esa nos ha pedido intimidad y pues... Vamos a presionarlo. En mi país es normal y luego se limpia con harina de desierto. Deja muy bien el colito, eh. Ah, perfecto. Ah, chicos. No hagamos perder tiempo al rey. Vámonos. Venga. Vámonos. Vámonos, chicos. Vale. Cuando lleguemos ahí bloqueo en su puerta. Bloqueo en su puerta. ¡Que te calle! Tienes que guardar un respeto al rey. ¡Ya! ¡Soy yo más veloz! ¡Cero un huevo, eh! Madre mía. No me jodas que está ahí. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando no tienen frío. La gallina busca el patico frío. Le da la comida y no le da abrigo. ¡Ey, tú! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Vamos a ver, normal. ¿Qué es esta improvisación? Señor Desert, ya llegó. Voy, voy, voy a bajar. Momento. Venga, baje, baje. Que lo esperamos aquí abajo. Venga, chicos. Salid de la puerta. Quitad de la puerta. Que se puede cabrear el rey. Hacerme caso. Poneros aquí detrás. Que se puede cabrear mucho. Vaya, no te pongas así a mi lado. Que me pones duro. Buenas tardes, Lord Barfly. Hola, buenas tardes. Hay que dirigirse a Lord Barfly con un respeto. Inclinaros todos ante él. Buenas, Lord Barfly. Veo que el viento le favorece a su cabello. ¿Qué cabello si no tengo? ¿Será mi barba, tal vez? Eso mismo. A eso me refería. Vale, perfecto. A ver, hace el silencio que voy a hablar con el señor Decer, su rey. Y les comentaré, ¿vale? No me quedo pa' ya. Señor Decer, como le he mandado decir por el Dodomail, necesito de sus servicios para que paguen las deudas que tienen conmigo y para que me muestre su lealtad hacia mí. Bueno, me parece correcto. Pero... Me ha llegado a mí un Dodomail. Un chivatazo de... Lo que pasa es que yo tengo gente infiltrada en todos los reinos. Ah, perdón. Dije... En Invernalia y en Nueva Castelli. En el suyo no, ¿eh? Despreocúpese de eso. ¿Seguro? Que si ustedes, despreocúpese que no pasa nada. Entonces, los informantes que tengo me han dicho que van a ir a atacar una avanzadilla que tengo más adelante, donde está mi gran amigo y leal, mano derecha e izquierda, mi dodo personal, que me guarda las ganancias del mercado. Perdón, perdón, perdón. Y todo lo nuevas. ¿Mano derecha e izquierda? Sí, se llama mano derecha e izquierda y es amado. Pero... Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién le pone un nombre, mano izquierda e derecha? Eh... Yo se lo puse. Vale, vale, vale. Es un nombre perfecto, precioso, de todo. Todo lo que tenga que ver con bonito. Entonces, como él cuida mis ganancias, yo tengo una avanzadilla donde está descansando, está tomando su siesta. A lo mejor ya habrá despertado, estará mirando a ver si encuentra unas dodas en la revista que le dejé. Y me dijeron que le iban a atacar, entonces necesito de sus servicios. Y los servicios de la gente de su reino, para que me protejan la avanzada. Vale. Pero eso saltaría nuestra deuda. Lo que pasa es que la avanzada es para que no me le vaya a pasar nada mano derecha e izquierda. Que lo necesito con vida. Vale. Porque él tiene tesoros muy preciados dentro de su cuerpo. Vale. Mira, ya hace por qué le hablo llamado mano izquierda e derecha, mira. Te queda callado y dale un respeto a tu rey. ¿Qué te puede matar? Silencio. Dejadlo tranquilo. Dejadme a mi rey tranquilo, eh. Que puede ser lo peor que podéis hacer. Si les parece, me siguen. Vamos caminando, porque hace un buen día, hace muy buen sol, está bueno el clima y podemos pasear por mis lares, por mis praderas y les muestro donde queda la avanzada. Vale, perfecto, entonces. Nosotros le seguimos. Seguirme, por favor. Es tan fatal. Madre mía, es tan fatal. A ver, pero niño, lo necesito para hoy, no para mañana, eh. Ni pa' ayer. Madre mía. ¿Ustedes los dejas a casa, gente, niño? Una cosa, los Warfili. Una pregunta. Dígame, dígame. ¿Nos van a proporcionar usted armaduras y tal, no? Claro, exactamente. En esa avanzadilla yo tengo armaduras, tengo armas, tengo todo lo que necesiten. Vale, perfecto. Bueno, pues chicos, dejad todas las cosas en vuestros dinos. ¿De cuánto es la paga? ¿De cuánto es la paga? ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a ver. Yo te lo dirá el rey cuando él quiera. Eso, eso lo hablo solamente con el dueño del circo, eh. No con los cirquenses. Porque si dices un número, pues nos motivamos. Habla, Archery, habla con respeto a tu rey. Ese rey de todo. Señor rey, oh Dios mío. Te lo he hecho despegar. Te estoy diciendo que yo hablo directamente con el rey. No hablo con nadie más, eh. No hablo con nadie más, eh. Barfly. Diga. Ah, bueno, sí, en verdad está bien dicho. Le solicitaría unos pantalones para eso que le cuelga la pililía. Que se le vea chiquito. Y cuando lleguemos allá van a tener todo lo que necesitan. Así que por favor sígame. Yo entiendo por qué falta respeto. En mi país corta lengua todo y falta respeto a rey. No entiendo nada. Si no se preocupen que yo les cortaré nada de nuevo. ¿De dónde sacaste este espécimen tan hermoso? No sé. Me lo encontré por aquí por el mercado y digo... No digan mentira que luego se ilusiona para ello. Es bueno, es bueno. Buenas noches. Tú cállate, tú cállate. Tú cállate. Tú cállate. Y vos vengo de Arándalus. Me dijeron que era... De Arándalus. Me dijeron que es bueno. De Arándalus. ¿Estás de cojo, no? Sí, Arándalus. Arándalus. Ah, disculpa. Es que me... Arándalus. Arándalus. Mi... Mi idiomas no son muy buenos. No entiendo mucho lo que tú decís. Ya estamos dos. Yo no entiendo nada. Tampoco estoy aprendiendo. Perfecto. Entonces, por favor, menos charla y más acción. Vámonos a ver. Vámonos. Venga. Dejad todos los dinos. Dejad todos los dinos. Venga. ¿Pero qué dinos si se me muere? Bueno, pues nada. Perderéis todo lo que tengáis. Bien. Bien. Hasta luego, Lord Warfy. Yo ya salió. Hasta luego. Uy. ¿Qué le da a la V? No me ganan. ¿Qué no? Pues mira. Mira, primero. No me ganan. ¿Qué pasa, Lord Warfy? ¿Qué le pasó a ese? No, que se ha dormido. Que necesitaba echarle una siesta. Ah, vale, perfecto. Venga. Seguirme, seguirme. Venga, vamos. Madre mía. Hostia, llevo el escudo que me traspasa las piernas, tú. Madre mía. Madre mía, mira el escudo. Madre mía, tú. Me revienta las piernas, loco. ¿Quieres que defendamos esa mierda, en serio, tío? Correr, correr, correr. Si tenemos que defender eso, que flipas. Sí, sí, corre vosotros. Yo no puedo. Mira. Ay, madre mía. Ay, que se me ha dormido el niño. Ya, ya, que esté pesado. Adentro, adentro, hay puertas. El código de cada puerta, el código de cada puerta es 5225. Cada vez que necesiten entrar o salir, colocan ese código, ¿vale? Pasad conmigo. Vamos, vamos para adentro. Bueno. Gracias, que caballero usted. Oye, señor Barfleet, una pregunta. ¿Cómo usa el mismo pin que el que uso yo en mi casa? No lo sé. Es que yo soy un mago. Ah, vale, bien. ¿Sabes cuál es? La curiosidad es que es la mía también, ¿eh? Pero pasa. Aquí van a encontrar armadura, armamento y todo lo necesario. Está vacío. Buscan en los armarios, gente. Bueno, yo voy aquí para allá, en verdad. Hay que no... ¿Quieres quitarte, niño? Madre mía, los Barfleet. ¿Y dónde está el suso dicho que tenemos que proteger? ¿Los Barfleet? Por acá, sígame, sígame. Necesito que usted, en especial, me proteja con su vida. Con su vida a mi mano derecha e izquierda, ¿vale? No flipa a este nido. Venga, tira. Vale, vale. Sí, ya lo protejo. No se preocupe. El mismo código, ¿eh? El mismo. Sí, prueba ahí. Ahí está, ¿ve? Ya terminó de... de hacer sus cosas con la revista... de dodos, de dodinas. Entonces, aquí ya está tranquilito, está relajado. Ay, Dios mío. Y hay que esperar a... que no le pase nada a mi hermoso y precioso dodo. Mano derecha e izquierda. Qué fatal está. Vale, vale, perfecto. Entonces, no se preocupe, yo lo protegeré. Venga, me parece muy bien. Entonces, yo lo dejo acá. Y me voy a ir para mi reino, porque tengo una reunión con unas plebeyas. La hermana de mano derecha e izquierda. Con una nutria y unos dos gerbos, ¿vale? Nos vemos. Vale, perfecto. Entonces... Me he quedado. Vamos a rezar por esa nutria y los gerbos. Vamos a rezar por el culo de esos animales, payo. Madre mía. Venga, niños. Espero que me defiendan muy bien las cosas, ¿eh? Si me lo defienden bien, va a haber una buena recompensa, ¿eh? Madre mía. ¿Qué dices? ¿Están ahí preparados? Venga, cuide el culito de esos animales, payo. Venga, perfecto, perfecto. Hostia, son ciento y la madre. Pero un momento, ¿no va a Castelli? ¿Por qué Nueva Castelli? ¿Están aliados? ¿Contra nosotros? Marcus Gris. ¿Es ese el rey de Nueva Castelli? ¿Están aliados contra nosotros? Madre de Dios. Hombre, a la muy mala darle a cambiazo al todo. Coloquen sus camas. Sus reapariciones. Pero... Madre mía, la que se avecina, tú. Madre mía, tú. Madre mía. Y son ciento y la madre, ¿eh? De verdad, ¿eh? Son ciento y la madre. No sé cómo coño lo van a hacer, pero son ciento y la puta madre. Uy, qué dodito, tú estás bonito. Conciente y la madre. Ayuda. Tú no serás como eso. Por favor, ayuda, que me he bubeado. Madre mía. Vamos, su majestad, lucharemos con todos los payos. Si moriremos, morimos aquí. Bueno, que en verdad, que si nos ganan, que si nos van a matar, que nos preocupe. Que nos vamos para abajo con el dodo y vamos a intentar negociar, por lo menos. Que son muchos, son muchos. Nosotros no nos escondemos en esa sala y cuando entren, les matamos. No. Que recuerdo, no hagáis nada. No. Escúchame. Aquí las órdenes las doy yo. No atacáis y no os digo yo, atacad. Porque puede ser nuestra ruina. Y nuestra tumba. Aquí estoy, perdóname, dismayo. No me desmayo, no te preocupes. Como parece que no quieren hacer nada. Oye, una cosa. No he visto flechas de abajo. No tengo nada para... Si hay flechas, hay flechas. Hay muchos armarios. Busca. Viene, 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 viene. Todos para dentro, todos para dentro. Para dentro, para dentro. Suban, suban, suban. Muevanse, muevanse. Están todos para dentro. Preparaos. Prepararos ya. Tendrán cuidado. Prepararos. Están preparando. ¡A fuego, a fuego, a fuego! ¡Ya ha iniciado, payo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! No tenemos potencia de fuego, chicos. Habrá que esperar, habrá que esperar. Ya me la puedo jugar, señor. ¿Puedo ir así? No, 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 no vayan. ¡Oh, qué buena! Ah, no, es un dodo. Nadie siquiera está en perfecto estado. Sí, sí, sí. A ver, intentaremos. Esperen, esperen, esperen que avance. No gasten flechas. Esperad, esperad. Cuidad flanco derecha. Cuidad la derecha. Cuidad por derecha, por derecha, chicos. ¡A por ellos, chicos! ¡Joder! ¿Cuánta caída tiene esta mierda, tío? Están colando por el lateral, por el lateral, señores. Por el lateral se nos ha colado uno. Dos para abajo, dos para abajo. Bueno, aguantamos, aguantamos. A mí me han dado ni una, tú. Es que las flechas van a caer un montón, ¿eh? De esta mierda. ¡Le da, le da! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué haces Yondaez? going! Cuidado, pataos, pataos. Cuidado de pataos. ¡Madre mía, tú! La que hay aquí. ¡Lul! ¡Cuándo he hecho! Ele no me ha hecho nada, tú. ¡Lul! ¡Qué falso! Chicos, 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 chicos Para abajo, para abajo, para abajo ¿A qué, gente? A defender, a defender Venga, uno menos ¡Salí de aquí, cobardes! A la segunda piso, chicos, a la segunda piso A la segunda piso Chicos, chicos, ni salgáis, ni os salgáis Quedaros dentro, quedaros dentro Defendiendo, chicos A ti sí que te voy a salir yo ¡Salve, pa' aquí, ven! Toma, toma, toma Toma, toma, ahí tienes otra Lo muerto El mendro me lo he cargado Toma, me ha matado el mendro Su majestad es una máquina Madre mía De precisión, chicos, chicos, chicos Quedamos muy pocos ¿Solo quedamos nosotros tres? ¿Solo quedamos nosotros tres? No, 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 ahorita bien los demás Vale, vale, vale Eh, no hay disparan, tener cuidado Voy a cambiar las flechas, tío Voy a cambiar las flechas No me gusta, tiene mucha caída, tío ¿Se han retirado? ¿Se han retirado? Cuidado, nos atacan desde arriba Hostia, nos disparan Madre mía Madre mía, tú, 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 tú Nos atacan desde flanco izquierdo Flanco izquierdo Hay que tener cuidado, chicos Hay que protegerlo Tened en cuenta que si no, no nos pagan Soy una persona muy arrojada Tened cuidado, tened cuidado, chicos Cuidado, Pedrolo, Pedrolo Tened cuidado, chicos, tened cuidado Madre mía ¿Quién es aquel? Uy, hostia ¿Quién es el enano? Cuidado con el enano ese Ay, no, que no me va a decir ¿Cómo que no? Ven aquí Madre mía, tú Aquí hay mucha gente, chicos Cuidado, 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 cuidado Cuidado, fuego, fuego, fuego Fuera de aquí, fuera de aquí Buena, thank Buenísima Buenísima Cuidado, 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 chicos Fuera de aquí, fuera de aquí Vámonos para abajo, para abajo, chicos Chicos, chicos, para abajo Para abajo, para abajo Que se cuelan Venid, venid Vámonos Cuidado, no bajedes No bajedes Buena, hostia Venga, todos para abajo, chicos Para abajo Para abajo A ti que te voy a abrir Anda, fuera de aquí Para adentro, chicos Para adentro Buah, está muriendo mucha gente Chicos, chicos, chicos Cuidado, tened cuidado Buah, están haciendo mucho daño Se van a cagar ¿Dónde me ha puesto? ¿Qué puerta ni qué puerta? Hombre Fuera de aquí Que va a matar ¿Dónde estás? Chicos, chicos, chicos Venid 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 todos Chicos Venid Venid Chicos Vamos, venid Hostia Voy, voy, voy Venga, vale Venga, vale, vale Todos para adentro Todos para adentro Todos para adentro Ya Ya John Dice Va adentro Toma Perdón Vas, vas, vas Yonda Lo entiende ести Tras Híjate White Eti Mil Yonda 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 Al para abajo chicos para adentro, para adentro, para adentro, para adentro Vais a morir todo Chico rodea la puerta, rodea la puerta La puerta, la puerta Vámonos, fuera, fuera, fuera Madre mía, llevo un montón de hits Madre mía Esto es una masacre Para adentro chicos, para arriba Para el piso de arriba Para el piso de arriba, todos, venid, venid Todos Ya Es una orden Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro chicos, para adentro Corre, apetado, apetado A por ello Adentro ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Nadie con vida! ¡Subir, subir, subir! ¡Matad vosotros! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! Madre mía Es un call sobre todo Hola, buenas tardes ¡Sata el golpe del rey Barfield! ¡Sata el dodo! ¡Sata el dodo! ¡Aquí no está! ¡Sata el dodo! Os recuerdo... Os recuerdo una cosita Oye, chicos, en el live vivo os digo dónde está Está allí en la colina, al fondo Que te calles Que te calles, al chile, no le digan nada Es puño, es puño Mira, o salís ahora mismo, o tiro la puerta abajo como he tirado la granela abajo Eh, señor Wito ¡Vévanos a apuntar la puerta! ¡Ponga en la colina! Señor Wito, le recuerdo una cosita ¿Usted quiere un dodo? ¿No? Sí Lo tengo aquí delante Bueno, un dodo no, nosotros queremos un... oro, no un dodo Bueno, pero ese... ¿Ese dodo? ¡A ver! ¡Chst! Estoy hablando con vuestro rey ¡Apuntad la puerta! Estoy hablando con vuestro rey ¡Apuntad la puerta! ¡Apuntad la puerta! ¡La reina, la reina! ¡En el nombre de los reyes del Nostal! Mejor hablo con la reina Señor reina Señorita reina Dime Me hablo contigo A ver Por esta ventana Por esta ventana A ver ¡Pare de pegarme! ¡Cuidado reina! ¡Puedo ser una trampa! Bueno Vamos a probar una cosa ¡Apuntad la reina! ¡Cubrid a la reina! ¡Vamos a probar! ¡Formaciones! ¡Madre mía! ¡Formaciones alrededor de la puerta! ¿Qué clase de formación es esa? ¡Madre mía! Bueno ¡Acá está oculta la muerte, chicos! Dime Le propongo una cosa ¡Callad ya, coño! ¡Hijo de perra! ¡Callad ya, coño! ¡Hijo de perra! ¡Hala! Malhablado Vamos a ver Una cosita Voy a hablar con vosotros dos Que pareceis que lleváis el guate que es de aquí Os recuerdo que queréis un... ¡Pono, buenos días! ¡Te le pisa! ¡Aleja eso de ahí, eh! ¡Que lo estoy viendo! ¡Pues por favor! Bueno, mira ¡Callados todos! Estamos desarmados aquí Vamos a debatir una cosa Ustedes quieren dinero Yo también quiero dinero Quiero saldar mi deuda con Barfleet Entonces Yo le propongo una cosa Porque esto va a ser así ¿Sí o sí? Si usted quiere dinerito A nosotros nos deja salir de aquí impunes Y yo le dejo el dodo Ahora Como nos toquéis El dodo va muerto Y recordad que ya no vais a tener más dinerito nunca más ¿Estáis de acuerdo con el trato? ¿Qué haremos? Ten cuidado, Juanma Todavía puede ser oscuro A ver, ven aquí Es vuestro problema ¿Tenéis a Marcus dentro? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Así pedíamos el doble ¡Marcu! ¡Marcu! ¡Adiós! 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 ¡Están rebentándola! ¡No matéis a Marcus! ¡No matéis! ¡Pero no matéis a Marcus! ¡No matéis! ¡Aquí no! ¿Dónde está aquí? ¡John! ¡Matarlo! 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 ¡Mamá! Un poco de cuidado ¡Compañero! ¡Quiero que no te veo! ¿Dónde estáis? ¡Tienes esos guajas aquí! ¡No hace mucho! ¡Por lo que veo! ¡Acabo de reaparecer! ¡Pero! ¡Buenos días! ¡Tengo la burguesa! ¡Abrad la puerta por favor! ¿Tú te crees que soy tonto? ¡Abrir la puerta! ¡Tenemos! ¡Abrir la puerta! ¡Tenemos! ¡Tenemos comida para aburrir! ¡Así que! ¡Abrir la puerta! 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 ¡Parad! ¡Mátale otro lobo! ¡Lobo azul! ¡Casi! ¡Bueno! ¡Verdad igual! ¡Están muy locos! ¡Están muy locos! ¡Paráde muchachos! ¡Paráde! ¡Están muy locos! ¡Están muy locos! ¡Verdad! 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 ¡No! ¡Ese no tiene nada que ver con nosotros! ¿Verdad? ¡Nos abstenemos de ese hombre! ¡Ese no! ¡Ese y el otro no! ¡No son de los nuestros! ¡Espérate ahora! ¡Abrir la puerta! ¿Está vivo o no? Creo que... Creo que Marcus... Está durmiendo... ¡La mona! ¡Archelibre! ¡Abre! ¡Que te estoy viendo del otro lado! ¡Abre cabrón! A ver si me agarras un piedra, papel, tijera... Pues tal vez... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Abre esa puerta! ¡Vamos lanzar un lanzapedras! ¡Vamos tirar aquí! ¡Lanzapedras desde aquí! ¡Hola! ¡Hay aquí una bolsa de glories, papi! ¡Mira! ¡Puerta, pulientazo, eh! ¡Con esta pared! ¡Vamos! ¡Entrad! ¡Vamos, primitivos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! Esto es muy sencillo. Y el trato es muy sencillito. ¡Primitivos! ¡Que me apulto todo! Oye, ¿por qué no que apultáis a alguien? Lo mataré. Vamos a sacar por las malas. Poneros ahí delante donde la bola de fuego y a ver si os gusta. Os podéis catapultar y todo. En este punto mismo... ¿Qué hacen? ¡Dios! ¡Lo mataremos, eh! ¡Lo mataremos! ¡Dale! Yo creo... Creo... Que serviría más... ¡Tira otra vez! A... ¡Tira otra vez a puerta! ¡Tira otra vez! ¡Tira otra vez! ¡En el nombre del rey! ¡No lo podéis tocar, eh! ¡Joder! 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 ¡Por favor! ¡Joder! 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 ¡Para la esquina! ¡Para la esquina! ¡Para la esquina todos! ¡Todos! ¡Fuera de ahí! ¡Para esa no! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para la escalera! ¡Que no! ¿Os vais para la escalera o nada, eh? ¡Fuera va! ¡La escalera! ¡Si no! ¡Si no! ¡No abrimos nadie, eh! ¡Para la escalera! 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 ¡Y como me pongo muy nervioso! ¡Le meto un tiro al dedo! ¡Para la escalera! ¡Venga ahí está la escalera! ¡Venga ahí está la escalera va! ¡Escudo! ¡Escudo adelante! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Solo quiero a la señorita! ¡Los escudos de la... ¡De Invernalia! ¡Solo quiero a ella! ¡Chss! ¡Lorguito! ¡Usted también me ha incluido en el pack! ¡Chicos! ¡Para la retaguardia! ¡Tiene el muro en el piso arriba! ¡Fuera de aquí! ¡Que no! ¡Que es Marku! ¡Que no! ¡Que es Marku! ¡Que es Marku! ¡Que pasa conmigo! ¡Pase para adentro! ¡Ya se han ido! ¡Abreme! ¡Pase para adentro! ¡No se puede! ¿Dónde está Marku? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Lorgara más! ¿Que es lo que quiere? ¡Que tal! ¡Que te veo vestido como una peleta! ¡Que madre mía! ¡Si que tiene usted chepa! ¡Quiero solo una cosa! ¡Que cosa quiero este! ¡Joder! Se le cubre el escudo de la meta de la cara ¡Esto es por invernalia! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay no! ¡No es eso! ¡Maldita! 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 ¡Corre! ¡Oh! ¡Que cabrón! Lo teníamos que haber matado Si pero ahora como sale de ahí ¡Ay dios mio! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Madre mía! ¡Que cabrón! ¡Me han liado! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.